En el trámite del proyecto de acuerdo para adicionar 5 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar PAE, tiene la objeción de corporados como Obert Torres en el seno de la Corporación Edilicia. Yo le preguntaba al secretario de Educación precisamente hoy y le decía, el gobierno municipal ha hecho traslado con el artículo que tiene en la facultad del crédito y contracrédito de más de 38 mil millones de pesos, ¿por qué no han destinado unos recursos para el PAE y por qué vienen hoy a adicionar 5 mil millones de pesos? Nosotros no nos preocupamos porque queremos saber realmente qué están haciendo con todos esos recursos y realmente por qué no planifican muy bien las cosas. Lo propio ha hecho allí el corporado Luis Salisméndez, quien se pregunta por qué se demoró el gobierno en presentar esta iniciativa. En la tarde del día de hoy una de las preguntas mías fue muy clara, hecha el secretario de Educación y es, ¿cuántos años de experiencia tiene la empresa que está manejando el PAE en Barranca Hermeja? Lo digo por lo que sucedió en la ciudad de Bucaramanga, que hay funcionarios involucrados, incluso ya están algunos detenidos y no queremos que esto pase en la ciudad de Barranca. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque es que no sabemos si la empresa tiene experiencia, no sabemos si la empresa tiene bodegas para almacenar los mercados, si tiene refrigeradores, o sea, si tiene toda la logística para poderle dar manejo al tema alimenticio que tiene que ver con los comedores. Ahora, este programa del PAE es algo importante y lo reconocemos como concejales y no tenemos ningún problema de aprobar la plata, pero el gran interrogante es, ¿por qué esperaron tanto tiempo para pasar un proyecto tan importante que hicieron en enero, en febrero, en marzo, abril y en mayo? ¿Por qué no citaron para poderle dar ponencia a este proyecto? El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, defiende la propuesta del gobierno. Mira, no lo dice el secretario de Educación de Barranca, yo creo que lo dice todo el país. Todos los secretarios de Educación del país estamos metidos aquí en este tema de lo que es la alimentación escolar y hacemos lo posible para que la alimentación salga bien. Pero es que es un proyecto que, disculpen la expresión, fue traído de los cabellos de Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo incluyeron en una canasta educativa del Ministerio de Educación Nacional sin haber cumplido ni siquiera con el aseguramiento de los recursos. Entonces, esta es la situación que nos trae en el país en estos momentos. Primero, porque nadie sabe qué es alimentación escolar. Por ejemplo, cuando salen las denuncias dicen que es que estamos dañándole la nutrición a los niños, viendo que la estrategia viene es como una estrategia de permanencia y de cobertura educativa para que los niños se mantengan en el sistema, no es de salud pública. El proyecto de acuerdo sigue su trámite en el Consejo Municipal.